No mucho, tío ¡Ah! ¡Alma! ¡Inquierda! ¡Hola, motherfuckers! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Tío, Dino! ¡He escuchado, Dino, que me viene detrás, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Que estoy temblando y todo, tío! ¡Que estoy temblando, Dino! ¡Sácame de aquí, por Dios! ¡No me cierra la puerta, cabrón! ¡Abre! ¡Me cago en mi puta! ¡Joder! Es que hoy, hasta que no me salga, no me muevo de aquí. ¡Ahí está! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡Señor! ¿Por qué no se detiene? ¡Hostia, que me caigo! ¡Me voy a la b*****! ¡Alante, listo, preparado! ¡Espera, espera! A ver, mira, mira, mira ahí la pantalla, mira. ¡Mira, mira lo que hay! ¡Con que hay dos cochinadas se acalenturientos! ¡Oh, ya valieron mal! ¿No la ves? ¿No ves la pantalla? ¡Me estás tocando el culo, güey! ¡No, no, no! ¡De verdad que no! Escucha, esto no es aconso, ¿vale? Es compañerismo Trabajo en equipo No le creas, compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos Hostia Los pirulantes no Los putos corruptos Me cago en Dios A ver Ya sé que sois los jefes No hay problema Vais muy guapos ¿Ok? Vale Y ahora, si queréis, echamos una partidita Esto es el... Estupendo Esto es un juego de armas En plan, básicamente Está muy guapo La verdad Está muy chulo Pará, 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 carma Enfoque aquí Tenemos huellas, ¿eh? Creo No Sí, sí En esta partida ¡Aaah! ¡Aaah! Ya voliste verga, puto ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Credidme! ¡Socorro! ¡Abrididme! ¡Aaah! Que se ha parecido una sombra gigantesca Y ha hecho... Ya, se me ha dado una rampa hasta en el dedo, chaval ¡Ay, por la raza! ¿Dónde se ha metido? ¿Esto no lo conocía yo? Ah, sí, sí que lo conozco ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Madre, vamos muy bien! ¡Sí, tío, sí! ¡Credidme! ¡Credidme, coger bien! ¡Herto en la puta polla, tío! ¡Atrendalina a tope! Ha quedado todo épico, ¿eh? ¡Wow, guapísimo! ¡Puerte! ¡Hasta la vela! Eso es un porro, no son vela Lo que sí que voy a hacer es coger... Esto... ¡Uy! ¡Joder, qué susto, Rizzersu! ¡Me cago en la puta! ¡Gilipollas o qué! ¿Hola? ¿Podemos ser amigos? Friends, you and me ¿Le va a dar un batazo de verdad? ¡No! ¡No, gilipollas! Hay algunos que están realmente duros, ¿eh? O sea, y me gusta, me gusta que estén duros En plan, bien metidas, ¿sabes? Que cueste meterla En plan, que esté como muy cerradito ¡Aaaaaaah! ¡Ah! 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 ¡Me viene detrás! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Señora, no! ¡Ay! ¡Estás mucho más lejos, eh! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Me cago en Dios! ¡Qué cojones! La sal donde la pongo Como me digáis en los macarrones os pego dos tiros Todo así ¿Qué quiere decir que estoy un poco más? Estoy contenta, señor Adelante, vamos a brindar Una A la de dos Dos y tres cuartos Tres ¡Para! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué cojones! Que no voy a dejar la droga, pila Que me la meto toda, ¿entiendes? ¡Hasta la tráquea! Echale una foto al cadáver, anda Esto nos prende, eh Esto Ya está, ya está, ya está ¡Ah! Ya no va más Toma sufrido Sí, sí, va más ¡Ah! ¡Que vuelve a salir! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que la tengo detrás! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí ya! ¡Pero ya! O sea, fuera ¡Que me cago, tío! ¡Que yo no puedo jugar a esto! ¡Ah! ¡Por Dios, tengo miedo! ¡Abre! ¡Me cago en tu pruma! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Qué de lao! ¡Me cago en la puta! ¿Estáis bien? ¿Abajo? ¿O para arriba? ¡Hostias! ¡Pero vamos a ver! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Anda! Sí Te escucho llorar, la verdad Tío Bueno, pues ya está Ya no funciona ¡Qué cojones! ¡Se acaba de pasar! El único porte De toda la autovía Que se come ¡No! Estoy viendo las tres chispas, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Qué ¡Qué bonito se ve el fuego Con el mod, no? ¡Qué pasada Con el mod, no? ¡Eres gilipollas! ¡Están vivos, Mat! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Agárrate bien! Mat, ¿estás bien? ¡Estoy bien, Mat! ¡Ahhh! ¡Ahhh!